¿Cómo están? Bienvenidos a todos nuestros seguidores de las redes sociales de salud. Este es el espacio que hemos preparado especialmente para ustedes con una gran lista de temas que sabemos les interesan. Nuestros médicos especialistas están listos para poder responder cada una de sus preguntas y consultas. Bienvenidos, esto es Doctores de Salud. Doctores de Salud, tu consultorio médico. Hoy nos acompaña Mireia del Solartafur, neuropsicóloga. Lleva 15 años trabajando en el servicio de psicología del Hospital Almenara. Es licenciada en psicología por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Tiene una especialidad en neuropsicología en la Universidad Federico Villarreal. ¿Qué tal, doctor? Estamos aquí precisamente para poder resolver las dudas que nuestros asegurados y también pacientes y seguidores de las redes sociales de salud nos han hecho llegar. El tema del día de hoy es muy importante. Se trata del autismo, doctora. Usted en su experiencia sabemos que trata con niños, con personas, con este tipo de condición. Este es un trastorno o una condición que se viene dando en estos últimos tiempos en todas las esferas y en todas las edades. A detectar a tiempo es el principal objetivo. Detectar el autismo a tiempo es necesario para un tratamiento oportuno y una mejor evolución clínica. Especialistas del Seguro Social de Salud recomiendan realizar un diagnóstico presuntivo a los dos años de edad, lo que permitirá que el niño o niña inicie sus terapias a tiempo. Fuente es salud. A continuación, conozca el caso de Edward, un joven diagnosticado con autismo. Me llamo Edward Moisés Guamán. Tengo 20 años en el diagnóstico de autismo a los 14 años. Edward en su adolescencia presentó diferentes cambios. El bajo contacto visual, la hipersensibilidad, los ruidos, dificultad en las habilidades sociales y alguna selectividad para lo que es juegos repetitivos. El proceso que fue en mi familia fue adaptarse a ciertos cambios que nos mostraban y la personalidad en el cambio de humor, de malestar, así como los cambios de frustración que nos desarrollaba en mi adolescencia. Así como indica Edward, es importante que los padres apenas observan ciertas características en sus niños, acudan a buscar ayuda profesional. Ellos son los indicados para poder determinar un diagnóstico en el que puedan, más adelante, ayudar a estimular sus potenciales intelectuales, cognitivos y sociales. Actualmente me estoy siguiendo en prácticas en el CERF de la Victoria, donde estoy ejerciendo, haciendo los talleres de diversas áreas. Ya sea en terapia ocupacional, fotografía, habilidades sociales, cambios en talleres de danza, donde trabajo con diversos especialistas. Quiero llegar a sacar un título profesional para poder trabajar en el sector público o privado. ¿Qué le dirías tú a las mamás, a los papás, cuyos hijos son diagnosticados con autismo? Le diría que no pierdan la esperanza que se viscule con los demás y que les den una oportunidad para sus hijos, para que logren sus sueños, sus metas. Cierta discapacidad no te impide realizar lo que uno puede progresar en el futuro. Vamos de una vez a ver, a revisar cada una de las preguntas que ustedes nos han hecho llegar. ¿Cómo le puedo decir a mi hijo que tiene autismo? Si ya tenemos el diagnóstico confirmado por los especialistas, pues de todas maneras es de suma importancia saber cómo tratar a estos niños, tanto para los padres como para los familiares que están alrededor de él. Si tenemos el lenguaje como adquisición primordial y que en estos tiempos o en este trastorno se presenta, es importante saber de que, en primer lugar, podemos comunicarnos con él y entender de qué estamos atravesando, qué es lo que estamos pasando, con qué momento podemos conductualmente trabajar. Si nuestro niño se ve con esta diferencia, se ve tal vez con alguna situación de inconformidad frente al grupo social al que pertenece, frente a sus pares, pues van a surgir las preguntas, mamá, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me porto así? ¿Me han dicho que soy diferente? Es ahí donde los papás, pues, sumamente informados, previamente informados, por especialistas, por lectura, que puedan haber llegado hacia ellos, pues van a poder resolver de cierta forma esta expectativa y hablarles con tranquilidad, no aceptando el momento en que atraviesan, porque pueden ellos generar unas actitudes o conductas que desconocemos o que los mismos padres pueden desconocer en ese momento. Aquí tenemos una segunda consulta. ¿Qué características tiene una persona con autismo? Una vez detectado el diagnóstico de autismo, podemos identificar algunas características que se van desarrollando a lo largo de los años y otras que van desapareciendo, como aparecer otras. Nos estamos refiriendo, tal vez, a lo que es el bajo contacto visual. Cuando detectamos a un niño con esta característica, que no hay una comunicación visual, desde el momento de la lactancia con la madre, podemos encontrar que ya viene marcando una de las características que van a determinar el autismo. Otra podría ser la hipersensibilidad a los ruidos, ¿no? A los ruidos molestos o a altos, a la bulla, al sonido de los claxons, del motor de la licuadora. También tenemos otra característica que se puede incluir, que es el juego solitario, el juego que no se practica en grupo, que tiende a ser rutinario, restrictivo, unos temas específicos que también tienen relación con la alimentación, una alimentación restrictiva, ciertos alimentos que no pueden comer dulces o salados o sólidos o todo licuado, así como la sensibilidad sensorial táctil, que tiene que ver con lo que es el roce de las etiquetas, de aquellas prendas ajustadas. Todo esto va a desarrollar conductas de irritabilidad, de impulsividad en los niños que pueden también reconocer las mamás, ¿no? Aparte de lo que es el bajo lenguaje, ¿no? El bajo lenguaje que viene también con la dificultad de la pronunciación de ciertos vocablos y la ecolalia, que es la repetición de frases que ellos mismos dicen o palabras que ellos mismos emiten o escuchan. Precisamente eso que nos dicen nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo sé si mi hijo tiene autismo o solo se está comportando de forma ingreída? Los niños pueden desarrollarse de acuerdo al temperamento de los padres también. El carácter, el temperamento de los padres genéticamente va a influir en la personalidad de todo niño y adolescente. Pero cuando estas conductas transgreden ya lo que es parte de un berrinche o una pataleta o alguna irritabilidad normal porque no le dan el objeto o el juguete que ellos desean y es constante y es imparable y va acompañado de un llanto irritable, pues que no calma con nada, que no obedece a una comprensión de la voz de la mamá o del familiar o del cuidador. Entonces ya podemos estar alertas a que algo malo puede estar pasando. Vamos a revisar la siguiente pregunta. ¿A dónde debo ir para saber si mi hijo tiene autismo? Bien, podemos recurrir a los hospitales, los centros comunitarios, que en cada uno de ellos encontrará un servicio de salud mental integrado por especialistas en la materia, como son los neurólogos, los psiquiatras, los neuropsicólogos, que van a dar orientación y consejo a toda la familia. Vamos con la siguiente pregunta, Indica. ¿Qué tanto puede desarrollarse una persona con autismo? En el autismo, propiamente dicho, sabemos que hay un espectro que lo rodea, que encontramos también el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Si estamos frente a niños o adolescentes de este tipo, pues ellos pueden encontrar en las habilidades cognitivas el desarrollo escolar completo y llegar a seguir carreras técnicas universitarias para poder plasmarlas en un trabajo y llegar a ser independientes. Incluso se habla de que muchas de estas personas con esta condición de autismo tienen habilidades especiales y que las potencializan al máximo, ¿no? ¿Como cuáles habría algún ejemplo? Bueno, pueden desarrollar habilidades con respecto a las artes, a la pintura, con respecto a lo que es tal vez manualidades o algún oficio que puedan, ellos donde la creatividad pueda ser su mayor función, ¿no? Pero mire, aquí nos dicen, mi hijo tiene autismo y cuando lo llevo a fiestas infantiles, sabemos de la bulla que hay en este tipo de eventos, no se comunica con sus amigos. ¿Qué debo hacer? Bien, si nosotros, conocedores como padres de nuestros niños, ya vamos alternando el día a día las conductas, las conocemos y sabemos qué es lo que puede volverlo irritable, poco tolerante, qué es lo que puede asustarlo. Entonces, la aproximación sucesiva a los objetos que pueden ser o las situaciones de fobias deben ser progresivas. No podemos llevarlos de golpe a que puedan ellos sostener un ambiente en el que puedan sentirse inquietos. Hay que dejar que se calmen, que vayan reconociendo el ambiente hasta que se adapten y luego ya poder interactuar poco a poco, ¿no? Poco a poco. Vamos a continuar. Nos dicen, a mi hijo de 9 años le ha dado por gritar de la nada y yo lo callo de manera rauda. ¿Está haciendo bien? Bueno, sabemos que los niños con autismo tienden a tener conductas de irritabilidad, conductas desadaptativas en las que no manejan sus impulsos y si tenemos una mamá que no controla también ella sus emociones, pues esto va a ser letal para ellos. No necesariamente deben utilizar el grito o la represión. Ya cada mamá conoce a su niño conforme va desarrollando cuál es la conducta que debe de el premio o la recompensa que debe de otorgar cuando quiere calmar esa rabieta o ese llanto. Continuamos. ¿Cómo puedo hacer para que un niño con autismo no sea discriminado por su condición? Bien, sabemos que vivimos en una sociedad que está llena de prejuicios, de situaciones de maltratos, tanto verbal como físico y cuando estamos frente a un niño con características diferentes, es el punto de miradas. Desde ahí tenemos que trabajar lo que es la sensibilidad en el entorno, que nos rodea más cercano, también dotarnos de mucha información a través de los especialistas o lecturas, grupos de ayuda en los que nos podamos sostener también. Muchas gracias por su participación aquí en Doctores de Salud. Una recomendación final para aquellas personas que de pronto tienen a un caso cercano, de pronto están pasando por algo así. A todos los padres y madres de familia, dirigirme con la mayor sensibilidad de que este tema nos trae, encontrar en sus niños la oportunidad de entender que es un tipo de persona más, es una forma de comportarse más, no hacerlo distante de todo lo que los rodea, integrarse con los especialistas, con los docentes, con la gente de su comunidad para que puedan ellos también tener un poco más de acercamiento y respeto para este tipo de diagnóstico. Muchas gracias doctora por su participación y gracias también a ustedes por su compañía. Nos encontramos en una siguiente edición de Doctores de Salud. Doctores de Salud, tu consultorio médico. Doctores de Salud, tu consultorio médico.